Buenos días, bienvenidos a DiverNumis una vez más. En el día de hoy me gustaría mostraros un poco la técnica del buitre, ¿de acuerdo? No la voy a emplear ahora yo mismo porque vengo de Numiscón, digamos, y ya he tenido mis gastos, ¿vale? Pero os voy a enseñar un poco cuál es una de mis pautas, por ejemplo, de compra, ¿de acuerdo? Una cosa que me gusta mucho es ir a subastas que ya se han hecho y mirar cuáles son los lotes que están disponibles, ¿vale? Entonces, si los compro, los compro por precio mínimo, ¿de acuerdo? Es una manera, pues bueno, yo creo que inteligente de usar el dinero, digamos, con cautela, prudencia, racionalidad, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos hacer los que coleccionamos de todo a nivel numismático, ¿vale? En este caso, pues miraremos la subasta que han hecho hoy, ¿no? El 19 del 9 de 2024, la firma Aureo Calico, una firma barcelonesa de mucho prestigio, muy antigua, con mucha tradición. Y entonces, especialmente la firma Calico, ¿vale? Que luego se juntó con Aureo y entonces, pues bueno, digamos que ha supuesto una nueva etapa con, vamos, yo diría que con el mismo grado de prestigio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la subasta, la 436. Entonces, fijaos aquí, ¿vale? Aquí es la entrada. Fijaos que dice lotes disponibles. Entonces, esto es muy típico, o sea, cuando acaba una subasta, pues hay varios lotes que no se han vendido. Pensad que venimos de la Numiscón, entonces todo el mundo está un poco con resaca de Castellón y entonces, pues hay muchas piezas que no se han llegado a, digamos, a vender porque la gente, pues bueno, ha gastado este fin de semana, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a verlo, entramos en la subasta y fijaos, aquí tenemos el lote 1, ¿vale? Fijaos que siempre hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es el precio de salida, en este caso 35, y la adjudicación, que son 51 euros, ¿vale? O sea, aquí ha habido un pequeño rifirrafe entre, como mínimo, un par de personas que lo han elevado un poco y al final una se le ha quedado por más precio del precio de salida, ¿no? Vale, entonces, una cosa que se puede hacer, ¿vale? Al menos en esta web, no, esto no es un anuncio, ¿vale? Simplemente es, lo informo porque es lo que yo hago. A veces lo hago con Aureo Calico, a veces lo hago con, yo qué sé, con Tauler, a veces lo hago con Vico, ¿vale? O sea, con diferentes, con Luquerna, ¿eh? O sea, con distintas empresas, ¿no? Pues yo lo voy haciendo como cliente, ¿vale? Entonces, pues bueno, como soy buena gente, os cuento mis trucos, ¿no? Entonces, pues fijaos que aquí hay un apartado donde dice solo disponibles, es decir, que quedan 109 monedas que no se han vendido. Pues esas son las que voy a mirar, a ver qué es lo que hay, ¿vale? Entonces, yo le llamo esto la técnica del buitre porque, digamos, es una manera de pagar el precio de salida. Directamente, ¿vale? Y entonces, claro, suele estar más bajo de lo que estaría si fuera el precio, digamos, virtual en, digamos, en una tienda de estas numismáticas que ponen sus moneditas a precio fijo, ¿vale? Entonces, claro, hay que, a veces hay que aprovechar esto, ¿no? Entonces, vamos a mirar, si os parece bien, un poco estas monedas que no se han vendido, ¿no? Y que pueden tener cierto interés, ¿vale? Por ejemplo, no sé, 60 euros por este dupondio. Bueno, interesante. Lo estoy haciendo a lo bestia, o sea, es la primera vez que veo esta moneda, ¿vale? Lo digo para, por si veis que hay cosas que me equivoco o que no atino o que directamente os digo que no lo sé, pues es porque realmente es la primera vez que veo este ejemplar, ¿vale? Bueno, esta es una moneda muy gastadita, muy golpeadita, pero fijaos que lo interesante aquí es los resellos, ¿vale? O sea, esto es para un coleccionista de resellos, ¿de acuerdo? Es una moneda grande, fijaos que es un dupondio, o sea, es una moneda de dos ases. Fijaos que cuando nos ponen las leyendas parte de la palabra, por ejemplo, de augustos, augustos, está entre paréntesis, quiere decir que eso no se lee, ¿vale? Pensad que si la han contramarcado, pues entre otras cosas eso supone que al chafarla por un lado sobresale por el otro y entonces el desgaste de la zona que sobresale es mayor. Entonces es normal que se borre por el lado contrario, ¿no? Del que recibió, digamos, el impacto, ¿no? Pues bueno, esta es interesante, ¿no? Por ejemplo, 60 euros, pues es interesante para alguien que quiera empezar a ver, pues, qué significan estos matasellos, ¿no? Estas contramarcas, digamos, pues es muy interesante, ¿vale? Deciros que para tema de marcas, así en época romana, porque esta moneda es de augusto, en el ACIP, en el Ancient Coinage of Iberian Peninsula, tienen unos apartaditos de contramarcas, si no recuerdo mal, ¿vale? O sea que, bueno, es interesante. Fijad, por ejemplo, esto, ¿eh? No sé, un as de Claudio, esto es muy típico de los ases de Claudio, ¿vale? Fijaos con la SC del reverso de Senatus Consulto, ¿vale? Los gustos de Claudio son muy curiosos, ¿no? Por el cuello este que parece que tenga casi bofio, ¿eh? Es un cuello muy protuberante para lo que es el tamaño de la cabeza. ¿Vale? Pero bueno, es interesante. O sea que, fijaos, un as, una moneda típica, ¿vale? 40 euros, a ver, yo creo que hay, a veces podéis encontrar mejores, ¿eh? Fijaos, esta ya me está gustando mucho. Fijaos, un semis de Nerón, ¿vale? Por 80 euros, esto es un regalo. O sea, esta es la típica moneda que si yo no hubiera ido a Numiscón y ahora tuviera un poco más de presupuesto, la pillaría, ¿vale? El inconveniente de esta moneda, fijaos, es que en el anverso tiene un poquito de manchitas verdes, ¿vale? Que esto habría que mirarlo. Esto alguna persona que sepa mucho de conservar monedas, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, Oscar, ¿no? De monedas limpias que le da ahí por hacer truquillos para intentar recuperarlas o incluso frenar incluso un cáncer, ¿no? De estos de... que a veces tiene el cobre, el bronce. Pues fijaos, esta moneda se lee perfectamente Nero, Kaisar, Auk. No sé, o sea, se ve muy bien, ¿vale? O sea, se ve muy bien. Y en el reverso, fijaos, que se lee también bastante bien, ¿no? O sea que... Y esta, pues bueno, es la típica moneda que se podría investigar. Un semis de Nerón. Por 80 euros, yo creo que está muy bien. O sea, esta moneda, por ejemplo, es espectacular. Para mi gusto, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, aquí no hablamos de inversión, de coger una moneda que sea el top pop, ¿vale? O que sea sin circular o esas cosas, ¿vale? Moneda antigua también se puede tomar como moneda de inversión. Pero realmente el que lo hace para aprender, pues aquí tiene un semis de Nerón. O sea, es espectacular. Y se lee... el anverso se lee completo. Y el reverso... La parte de la derecha del reverso, yo creo que se puede leer, aunque a lo mejor las letras estén solo... Digamos que solo aparezca la parte de abajo. O sea, está muy bien, ¿vale? O sea, esta es una pasada por 80 euros. No sé, ¿a qué estáis esperando para comprarla? No lo entiendo, ¿vale? Y esto no es un anuncio, ¿de acuerdo? Ni un anuncio encubierto. A mí no me pagan ni nada. O sea, os digo que yo la compraría si ahora fuera bien de dinero. Vale, vale. Otra cosa que debéis tener en cuenta es siempre que la fuerza no la tiene el vendedor. La tiene el comprador. Porque el que vende, digamos, le quema la moneda. La tiene ahí. Tiene un dinero que invirtió para poder luego vender. Y tiene ese dinero congelado, ¿no? Entonces, tiene una posición más débil en realidad que no el comprador. Porque el comprador, sobre todo los que coleccionamos de todo, somos los más fuertes. Porque tenemos otros jardines, digamos, donde ir a mirar las flores. Entonces, no tengáis nunca prisa por equiparos o por conseguir monedas, ¿de acuerdo? Este es de Domiciano Unas. Está, por ejemplo, este a mí está un poquito descentradito, ¿vale? Pero bueno, 45 euros, pues no está mal, ¿vale? Pero comparado con ese de Nerón, yo, la verdad, es fantástico. O sea, el de Nerón. Vale, fijaos. 50 euros. Un denario de Julia Domna. Pues es un precio correcto. Julia Augusta, ¿eh? En el anverso. Y el reverso, Juno. ¿Vale? Juno es el equivalente a la era romana. O sea, la esposa de Júpiter, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un denario, digamos, normal, de precio normal, asequible. Está bien, ¿vale? Los que hagáis estas épocas, los de Julia Domna, Severos, etcétera, pues muy atentos a los peinados femeninos. O sea, hay mucha moneda, digamos, de mujer importante y se puede ir siguiendo un poco los peinados de la moda, ¿vale? O sea, eso es muy interesante. Para la mujer de Ángel Portillo, por ejemplo, el divulgador de historia, que dijo que a su mujer le interesaba un poco esto, de los adornos femeninos, pues ahí tiene una manera incluso de introducirse en la numismática a través de la mujer. ¿Vale? De su mujer, ¿vale? Fijaos aquí que ya tenemos en el lote 115, tenemos un Antoniniano. Fijaos que ambas monedas son plateadas, ¿vale? Pero en el caso del denario, pues vemos un busto y en el caso del Antoniniano, el busto tiene como una corona radiada con pinchitos. ¿Vale? Esto sirve un poco para distinguir los Antoninianos de los denarios, ¿vale? Deciros que en las monedas, digamos, con un personaje femenino, ¿vale? En el caso del Antoniniano, en vez de tener pinchitos, tendría una media luna normalmente, ¿vale? Normalmente debajo del busto femenino, ¿de acuerdo? Estos son cosas que, bueno, con el tiempo uno va aprendiendo y esto me lo enseñó, pues, Damian Salgado, ¿vale? De Numis Channel, ¿vale? Que me lo hizo notar en un comentario una vez, hace tiempo, al principio del canal, ¿vale? A más cositas, a ver, este no está muy bien conservado, o sea, yo no lo pillaría, ¿vale? O sea, creo que hay más cositas, pero bueno, 30 euros, a ver, está bien de precio. A ver, este está muy picado, 75 euros, supongo que debe ser rarito o algo, ¿vale? Fijaos que en la descripción dicen su busto, laureado, drapeado y acorazado, ¿vale? Cuando dicen laureado, quiere decir, pues, que lleva la corona de laurel en la cabeza, drapeado es que lleva una especie como de, casi como de capa, de ropa encima, digamos, ¿vale? O sea, se le ve como si, como si lleva una especie de pañuelito, ¿no? O algo así. Y un trapo, drapeado de trapo, ¿no? Y luego, pues, partes de la coraza, ¿vale? Normalmente este tipo de bustos son para momentos militares, etcétera, ¿vale? Esto lo tomarán luego monedas españolas, ¿eh? A los que os guste moneda española, pues pensad, por ejemplo, que bustos acorazados y drapeados, por ejemplo, pues me vienen a la cabeza los de Carlos IV, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, fijaos, otra monedita de estas así en un estado de conservación regular, pero bueno, 30 euros, Salonina, ¿no? Pues está, está bien, ¿no? La verdad, o sea, son personajes así, pues bueno, femeninos que, bueno, está interesante. Fijaos que esto sí es un antoniniano y si os fijáis, debajo del busto este femenino que mira a la derecha, se observa un poco como la luna avicorne, ¿eh? Que diría, si no recuerdo mal, Virgilio, ¿vale? En sus poemas, ¿eh? Con la luna de dos cuernos, ¿de acuerdo? O sea que es una manera de distinguir esos antoninianos femeninos. La luna, como la media luna, digamos, que hay debajo del busto. Vale, más cositas. Fijaos, aquí ya tenemos a probo, es un clásico, pero fijaos que pese a ser un antoniniano, todavía se ve medianamente plateado. O sea, ha conservado parte de su, digamos, plateado original, ¿de acuerdo? Algunas veces he escuchado, esto los que sabéis mucho de moneda romana ya me lo corregiréis, ¿vale? A veces he escuchado que simplemente en algunos aparece la plata porque hay como una especie de reacción química que con el tiempo hace que esa plata, que está mezclada con los otros metales, aflore, ¿vale? O sea, que salga hacia el exterior. Sinceramente, no sé si es que se conserva por tener poca circulación o es que esa plata acaba, digamos, brotando, ¿vale? De la moneda, ya me lo diréis. Fijaos que en el reverso pues aparece clementia, ¿eh? La clemencia. Los reversos son realmente lo más interesante. Cuando tú empiezas en moneda romana te interesan los anversos porque normalmente adoptas un enfoque histórico de la moneda romana imperial porque vas coleccionando emperadores. Incluso yo hoy, es de fin de semana, pues, pasado, pues compré uno de vitelio simplemente porque no tenía ninguno de vitelio, ¿vale? No tenía moneda alguna de vitelio. Pues al principio te interesan los anversos, que es donde aparece el emperador o el familiar, ¿no? Pero luego los que saben mucho y ya comienzan a tener muchas, pues les interesa sobre todo los reversos porque es lo que representa un poco el espíritu de la época. La propaganda, el momento histórico, si hacen las paces, si están en guerra, si han vencido a alguien, ¿no? O sea, el reverso nos habla muchísimo, ¿eh? Y eso es un interés que surge después. Diocleciano, ¿no? Un personaje, pues, un buen personaje, un emperador que hizo, pues, muchas, digamos, reformas, ¿no? Bueno, Diocleciano. Las de Diocleciano son fáciles de encontrar en buen estado relativamente, con un poco de paciencia, ¿vale? Pero bueno, 30 euros, pues, oye, son monedas baratitas, ¿no? Para alguien que quiera equiparse con unas cuantas monedas y poder estudiar y tener, digamos, variedad, ¿no? Pues, bueno, no está mal. Maximino II Daza, en Treveri, ¿vale? Esto creo que está por Alemania o por ahí, ¿vale? Pues, fijaos, esta está bien, ¿no? Es un argenteo. ¡Uf! Un argenteo. ¿Ves? Esta es otra moneda que a mí me interesaría. ¿Lo veis? Además es que se nota, ¿no? Por el tono de voz, cuando se me van los ojos. Este, por ejemplo, no está en el mejor de las conservaciones, pero no suele haber argenteos. Y un argenteo por 30 euros, pues, es interesante. ¿De acuerdo? O sea, es muy interesante. ¿De acuerdo? Jesús de Volscanúmes, por ejemplo, no recuerdo si me lo enseñó o él mismo lo... Creo que lo mostró en un vídeo hace relativamente poco. Tenía dos argenteos, pero los dos estaban, digamos, tenían faltas. O sea, les faltaban trozos, ¿no? ¿Vale? Y probablemente la calidad de plata era mejor, ¿no? Que este que veo. Pero, bueno, no es fácil tener argenteos. Yo no tengo argenteos. Pues, aquí ya, ¿ves? Me brillan los ojos, por ejemplo, ¿no? Lo encuentro interesante. Otra, Licinio padre, ¿vale? Licinio es el que luchó, el que de algún modo al principio era colega de Constantino. Había un sistema, digamos, como de tetrarquía. Y al final, pues, acabaron enfrentándose. Licinio perdió y Constantino ganó, ¿vale? Entonces, pues, bueno, es una moneda de Licinio padre. Entiendo que es el que luchó con él, ¿vale? A no ser que haya un Licinio que sea el padre del Licinio, digamos, que luchó contra Constantino. ¿De acuerdo? Imperator Licinius Augustus, ¿vale? Ya lo veis. Drapeado, acorazado, ¿vale? Porque, claro, estaban en guerra. 25 euros. Bueno, esta está bien. ¿Vale? Y en el exergo, que es la zona de abajo del reverso, el suelo, podríamos decir, del reverso, allí es donde suele haber la indicación de la ceca. ¿Vale? Cuando buscáis iniciales de ceca en este tipo de monedas, muchas veces la primera letra no es la inicial de la ceca. A veces aparece algún indicativo de número de ceca, es decir, de número de taller, o a veces SM, de sacra moneta. Y luego ya en la tercera letra, incluso, pues muchas veces ya es cuando aparece la inicial, ¿vale? De la ceca. En este caso, fijaos, hay una letra delante, que ahora no la veo muy bien, ¿vale? Pero la segunda ya es la T de Treveri, y luego ya, pues supongo que es la R de Treveri. TR, ¿vale? Uf, esta me gusta. Calígula, Axi, o aquí, Guadix, ¿vale? Esto es hispano-romana. 250 euros. Ah, claro que me gusta. A ver, es que claro, cuando son bustos de Calígula y cosas de estas, es carito Calígula, porque no duró muchos años, ¿eh? Recordad que Calígula empezó bien, pero luego empezó a hacer excentricidades, y bueno, lo tuvieron que liquidar prácticamente, ¿vale? Entonces, los bustos de Calígula son difíciles, pero a veces en hispano-romana podemos encontrar todavía alguna moneda suya con busto, ¿vale? Pasa un poco como con Felipe II. Con Felipe II, pues, no es tan fácil tener un busto de Felipe II, si coleccionas, digamos, con presupuestos bajos, ¿no? O sea, si eres el típico que te gastas, como yo, ¿eh? Por ejemplo, que te gastas 50 euros por semana o así, pues, no es fácil, ¿vale? Entonces, una manera de tener Felipe II es ir a moneda, digamos, centro-europea de Flandes y tal, y en Calígula, pues, una manera es buscar alguna cosa en hispano-romana. Vale, buah, aquí empieza el festival de ibéricas. Uf, se me están poniendo los dientes muy largos, de verdad, ¿eh? A ver, bursao, por ejemplo, típica feca que no tengo, ¿vale? Fijaos que es muy interesante, ¿no? Fijaos que dice en la descripción AS, FAP, estos son indicaciones de catálogo, ¿vale? O sea, aquí de este manual nos está diciendo, pues, que debe ser el numerito 300 de ese catálogo, ¿vale? Fijaos, ASIP, ASIP es el de referencia, ¿vale? O sea, que yo os recomiendo, si hacéis ibérica, que vayáis con este tipo de obras, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Fijaos, delfines, se ve aquí, a ver, se ve bien, sí. Fijaos que la leyenda esta está bien. O sea, el anverso es feo como una mala cosa, ¿vale? Pero lo que importa aquí realmente es la leyenda, y se ve bien debajo del caballo. Si os fijáis, la última letra es una flechita hacia arriba, y se ve bien toda la leyenda. O sea, esta moneda por 50 euros está muy bien. A ver, otra, Kaiser Augusta. Bueno, esta está en latín, ¿vale? Pues, bueno, una moneda de Augusto, que yo creo que está muy bien. Esta también es una moneda muy bonita, ¿vale? Si ve esto Jesús de Volscanúmes, pues, oye, él es de Huesca, está al lado de Zaragoza. Mira, puede, igual hace un esfuerzo y se la pilla. Vale, ¿qué más tenemos? Mira, otra de Zaragoza. Bueno, aquí ya, Jesús, ya comienzan a ser muchas, ya, ¿eh? Pues, bueno, aquí que tenemos otra de Octavio Augusto. Esto es un cuadrante. Los cuadrantes suelen valer más, fijaos. Aquí, por ejemplo, el semis, pues, vale 50, y el cuadrante, fijaos, que vale 70. O sea, es más pequeña. Las pequeñas, como los billetes pequeños, circulan más, se rompen más, por tanto, hay menos en buen estado. ¿Vale? O sea, que esta también es bonita. Se intuye que es un cuadrante. Esto también, cuando miréis subastas, recordad que ellos amplían la moneda al máximo. O sea, no se ve el tamaño relativo de unas con otras, ¿no? Entonces, el cuadrante parece que tenga el mismo tamaño que el semis, pero, claro, si buscamos en la información el peso, yo creo que ahí quedará claro, ¿vale? Que una es más grande que otra, ¿vale? Una manera de darse cuenta de si una moneda, digamos, es de las pequeñitas, si no veis el peso y ese tipo de cosas, es que normalmente las letras y los bustos comparativamente son más grandes y los diseños tienden a ser más simples. Porque, claro, no caben en el módulo pequeño de una moneda, ¿vale? Cascantum, ¿ves? 150. Esta, por ejemplo, es una buena moneda, pero para mi rango de precios ya se sale un poquito. Bueno, Turiasu. Hablé hace poco de Turiasu, pero en este caso ya es una Turiasu muy romanizado, ¿eh? Fijaos que Turiasu está muy relacionado con Tarazona, ¿vale? Un As, bueno, está chula. Un doble busto, una moneda con dos caras, esto para jugar a cara o cruz, van muy bien estas. Bueno, esta, a ver, ya saltamos de época, fijaos que dejamos un poco lo que es el mundo antiguo y nos vamos a la época casi medieval, podríamos decir, ¿vale? Esto es una imitación musulmana de Folis Bizantino, ¿de acuerdo? Que es musulmana lo veo claramente porque está en árabe, el reverso. Fijaos que hay unas letritas en la parte, digamos, de la derecha del reverso, que eso es árabe, ¿vale? No sé árabe, pero sé reconocer un poco el árabe, ¿de acuerdo? Y fijaos que tiene una especie de M, el reverso, una M minúscula, ¿vale? Que esto es característico de los Folis. Normalmente tienen una M mayúscula, pero unos poquitos emperadores hicieron esta especie de M cursiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Que indica que es un Folis, es decir, una moneda de 40 nummi. En esa época el numus ya no funcionaba como moneda física, pero sí que era unidad de cuenta. ¿De acuerdo? Es un poco como cuando nosotros teníamos la peseta y sabíamos lo que eran los céntimos, pero ya no teníamos monedas de céntimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando habían las monedas de franco, o bueno, mejor ejemplo, cuando habían las monedas de 50 céntimos de Juan Carlos I de España, unas que eran de aluminio al principio de todo, en el año 76, y si no recuerdo mal, en las olimpiadas, en el mundial, cuando hicieron las conmemorativas, que creo que en el 80 ya hicieron también alguna, pues claro, 50 céntimos, había la moneda de 50 céntimos, pero no la moneda de céntimo, entonces ese céntimo era una unidad de cuenta. Y aquí pasa lo mismo, es una moneda de 40 nummi y el numus es una unidad de cuenta, o sea, es como una moneda virtual, ¿vale? Entonces, esta moneda, por ejemplo, para mí tiene gracia, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, es una moneda, digamos, cara, porque debe ser escasa, ¿vale? Pero que sepáis que hay ejemplares de estos así árabes, que imitan el folis bizantino, que son mucho más asequibles, ¿vale? Digamos, con una tipología algo distinta, pero que ese momento, digamos, numismático, más o menos lo podéis encontrar a buen precio, ¿de acuerdo? Bueno, por si alguien se lo pregunta, Aureo Calico, pues en algún correo que envié hace tiempo, pues me dijo que sí, que podía hacer, podía usar, digamos, libremente las imágenes, ¿vale? Por eso también me atrevo a comentarlo, ¿vale? Y bueno, y si ellos escuchan mi vídeo, por lo que sea, que muy bien, para mí es de las webs que me gustan más a la hora de hacer las subastas, ¿vale? Porque esto de que puedas ir a buscar las monedas que no se han adjudicado, pues para mi técnica del buitre, digamos, que va a buscar los despojos, pues lo que los demás no han querido, pues va muy bien. Vale, pues esto es un dinero, es una moneda sencillita, ¿vale? Si algún arqueólogo me está viendo, pues que se fije, que se puede comprar una moneda en Jaime II, ¿vale? Por 18 euros. O sea, eso para que veáis hasta qué punto son comunes las monedas y hasta qué punto es un ataque al patrimonio, pues que un coleccionista, pues tenga una moneda de estas, ¿no? O sea, son muy comunes. Cuando encuentran un tesoro de estos, pues igual encuentran una olla con 100 o 1000 monedas de estas, ¿vale? Vale, eso lo sé, digamos, por lo que veo en los museos, vamos, cuando tienen la ollita y se ve todo ahí esparcido. Vale, aquí tenemos una moneda de Perpiñá. Es bonita, ¿de acuerdo? No es mi especialidad, pero claro, 600 euros. Esta moneda, digamos, no se ha vendido por el precio, ¿no? Supongo que la gente, un doble coronat, ¿vale? Pues supongo que hay gente que debe decir que, bueno, que el precio es alto, ¿vale? Bueno, interesante. Vamos a ver, otra. Alfonso IV, Valencia. Un dinero, ¿vale? Esta está muy achacada, ¿vale? Está muy machacada. Supongo que no se ha vendido por eso, ¿no? Porque hay gente que espera que esté en mejores condiciones. Vale, esta es la típica moneda francesa. Suelen haber muchos, algo así como orlas lobuladas, cruces patadas. Cruces patadas quiere decir cruces con patas que se ensanchan al final, ¿vale? Está borrosita, ¿vale? Puede tener interés, por ejemplo, para un catalán porque está acuñada en Perpiñá que desde el punto de vista de muchos catalanes pues no deja de ser un trozo de Cataluña que hoy en día está en Francia, temporalmente, ¿vale? Entonces esta, pues bueno, tiene su público, ¿vale? Pero claro, 125 y estando borradita, pues... Bueno. Esta, por ejemplo. Esta me gusta mucho, por ejemplo. Bueno, me gusta mucho. Es una moneda también muy interesante. Esto es un caballo de Nápoles. Este que aparece aquí mirando a la derecha con un tipo de bustos ya más renacentistas es Fernando el Católico, ¿vale? Es muy interesante porque, por ejemplo, en la Corona de Aragón las monedas tienen bustos muy medievales todavía, es decir, cutrillos, y en cambio en Italia, digamos, el arte estaba mejorando mucho, un poco como lo de las monedas antiguas de Sicilia, ¿no? Que le daban mil vueltas a las monedas que en ese mismo momento estaban haciendo en muchos otros lugares de Europa, ¿no? Pues bueno, este busto es bonito como en muchos otros caballos, digamos, ¿vale? Caballi, supongo que hay que decir, si lo decimos en italiano. Y bueno, esto es una moneda baratita, es una moneda fácil, ¿vale? 30 euros. Pues bueno, está bien. Evidentemente se le llama caballo porque hay un caballo, ¿vale? Esto de aquí que veis tan raro y surrealista, el lote 394, es la típica pullesa, o sea, moneda local, catalana, ¿vale? Que, bueno, esto ya es muy friki, o sea, el que colecciona esto es porque le gusta mucho, digamos, el tema local o lo que es la moneda, digamos, en Cataluña, etcétera, ¿vale? Son como puntitos, solo en ser monedas incusas, bracteadas incluso casi, ¿no? Es decir, que solo están por una cara, si la girásemos, pues veríamos lo mismo en negativo, ¿vale? Y aquí se puede observar una especie de ciervo, ¿vale? 75 euros, bueno, incluso tienen manchitas de óxido y tal, bueno, entiendo que no se haya vendido, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Para gustos colores. Vale, fijaos, ponds, ¿vale? Esto es rarilla también, ¿vale? Una pullesa incusa también, o sea, son como de una sola cara, ¿vale? Están como troqueladas. Podríamos decir, ¿vale? Fijaos, es muy rara, pero vale 60 euros. ¿Por qué? Porque poca gente lo colecciona, ¿vale? Lo de las pullesas, si sois catalanes, pues, ¿vale? O os interesa mucho el tema, pues es un coleccionismo curioso, ¿vale? Pero nunca os van a pagar mucho por este tipo de monedas, porque, claro, hay poca gente que coleccione esto. No es como coleccionar tetradragmas de Atenas, monedas de Julio César, que tienen un público internacionalmente más amplio. Bueno, aquí tenemos un señal de Tarragona, ¿vale? Bueno, es moneda local de Tarragona, ¿de acuerdo? A la derecha se ve el escudo de Tarragona, ¿vale? La T supongo que debe ser, pues, de Tarragona, ¿vale? En latín. Y, bueno, yo tengo alguna, no sé si la he sacado alguna vez en los vídeos, tengo una que está súper bien, ¿vale? 25 euros. Bueno, yo la veo borrosita. Entiendo que no se haya vendido, ¿no? Esta otra es Midseñal. Esto ya me llama un poco más la atención, porque Midseñal no lo tengo tan visto. Pero, claro, es que está muy cascadilla, ¿no? Pero, bueno, interesante. 400 euros. Bueno, aquí necesitaría yo la ayuda del gran experto. Para mí lo es, sinceramente, porque sabe mil veces más que yo de moneda castellana, ¿vale? a Rubén, ¿no? De favoris in tempore. Pues, aquí, bueno, moneda castellana. Esto es un dinero. Claro, para mí pagar 400 euros, pues no. Es decir, si sois personas que coleccionáis de todo, podéis esquivar este tipo de ejemplares caros, entre comillas, comparativamente, e iros a los reyes fáciles, ¿vale? Pero, bueno, Rex, Sankey, ¿eh? ¿Vale? O sea, interesante. En esta época, ya no sé si dirían Sankey, como lo hubiera dicho Cicerón, igual Sanchi, o algo así, ¿no? Probablemente la C cambió su pronunciación, ¿vale? Latín medieval no hice mucho en la carrera. Vale, entonces, otro. Sancho III, Toledo, aquí ya dudan de la ceca, está muy carcomida, 300 euros. Bueno, debe ser muy rara, ¿vale? Fijaos que está... la han colocado, ¿no? Está como catalogada a través de Imperatrix, ¿vale? Pero, claro, una moneda así, esto ya es... solo un alguien muy estudioso va a pillar esto, ¿no? Vale, Alfonso VIII, ceca indeterminada, esto ya pone nervioso a mucha gente, ¿no? No saber de dónde es, pero, bueno, también es un reto, ¿no? Anfus Rex, es decir, Alfonso, ¿vale? O sea, es Alfonso es abreviado, entiendo, ¿vale? Bueno, es interesante, ¿vale? Hay marcas como El Creciente, La Estrella, bueno, es interesante, ¿vale? 60 euros, bueno, no sé, yo no soy experto, pero, bueno, es que hay muchas monedas ya de Castilla, digamos, con el Castillo, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Lote 442. Bueno, aquí tenemos una moneda de Juan I, de Burgos. Burgos tiene mucha historia monetaria, o sea, si alguno me escucha y es de Burgos, pues tiene mucha suerte, porque hay mucha cosa para coleccionar, si hacéis un coleccionismo, digamos, estrictamente local, municipal, ¿vale? Ioannis Rex, Castel de Castele, ¿no? Vale, y luego, fijaos, ahí también el León, ¿no? O sea, por un lado Castilla, por el otro lado el León, ¿vale? Ioannis de Igracchia, ¿vale? O sea, por la gracia de Dios, ¿eh? Sí, realmente muchas veces las dos caras de una moneda hablan entre ellas, o sea, completan lo que es una leyenda. Dice Atractiva. Sí, no está mal. ¿Vale? ¿La limpiaron en algún momento? Yo creo que sí, ¿no? Porque las letras resaltan mucho sobre lo que es el fondo oscuro. Pero bueno, a mí, sinceramente, eso no me molesta demasiado. ¿Vale? O sea... ¡Uf! 600 euros, ¿eh? O sea, este es un ejemplar rarísimo por lo que veo. Vale, 90 euros. Bueno, este, por ejemplo, pues, claro, a mí antes pillaría el de 90 y tener los otros 510 euros que no pillan una de 600, ¿no? ¿Vale? Las tecas muchas veces aparecen debajo de los castillos, ¿eh? Por ejemplo, en esta moneda, si veis el castillo, ¿no? Que es lo que hay en la... digamos, en la cara de la izquierda, pues debajo ahí hay la... las letritas, entiendo, ¿vale? Entiendo que va por ahí la cosa. Vale, otra moneda castellana por 15 euros. Esta borrosita, ¿vale? Fekano visible, Enrique IV, una blanca de rombo, porque ya se ve el rombo a la derecha. Bueno, digamos que son monedas un poco para gente que les guste mucho y se quieran pelear, ¿no? Y especular si esa P gótica, que nos la remarcan aquí en negrita, si es Palencia o no. De acuerdo. Adolfo es de Palencia, ¿no? Adolfo Ruiz Calleja. Pues mira, esta, si lo ve el Adolfo, igual le da por pillársela, si es que no la tiene. Vale, aquí, SD, sin data, entiendo, ¿vale? Carlos I, Santo Domingo, 4 Maravedís, bueno, 35 euros. Estas suelen estar castigaditas, ¿eh? Porque, bueno, han dado muchas vueltas. Y bueno, aquí tenemos el típico busto de Felipe II, que antes ya os lo había dicho, que la manera de tener un busto de este rey, pues es ir a, pues a buscar monedas holandesas, belgas, etcétera, ¿eh? Fijaos que la referencia es el Fanhut, ¿vale? Es ese libro rojo, ¿eh? Que está en edición trilingüe, si no he recordado mal, ¿vale? Estaba en inglés, francés y holandés, sí, lo estoy diciendo de memoria, lo tengo yo en casa por ahí. Y este es el libro de referencia. Esto es otra estrategia que está bien seguir cuando, digamos, si sois observadores, ¿no? Mirar con qué libros referencian las monedas. Y esos libros son los que debéis tener. Porque será la manera de poder clasificar cualquier cosa que tengáis en vuestras manos. ¿De acuerdo? Que luego sale otro libro mejor. Bueno, pues ya pillaréis el otro. Pero como mínimo, un libro antiguo que ha servido de referencia a casas de subastas, seguro que sirve para clasificar casi todo. ¿Vale? O sea, lo que no podáis clasificar, pues más que nada será porque ya son monedas raras y que seguramente no vais a poder comprar. Vale, aquí, fijaos, lote 677. Bueno, Fernando III de Sicilia. Bueno, estas son monedas más exóticas, ¿vale? Es, vale, de Sicilia. Fijaos que son 12 tarí, ¿eh? El tarí es una moneda típica de allí, de Sicilia. Sabéis que Sicilia estuvo ligado a los títulos, digamos, de los reyes españoles. Entonces, pues bueno, es lógico, digamos, que coloquen este tipo de monedas porque el que sabe mucho de la época y tal, pues, bueno, puede tener interés en todo esto, ¿eh? Fernando IV de Nápoles, ¿vale? Con el número de los reyes a veces puede despistar, O sea, a veces las ramas se van separando de lo que es el tronco de los reyes, digamos, peninsulares, pero a veces puede ser incluso, no lo digo por esta en concreto, pero puede ocurrir que un rey en un territorio, bueno, invento, ¿eh? Que sea el no sé qué tercero y en otro territorio, pues sea el no sé qué segundo o el no sé qué quinto, ¿vale? Esto es un ejemplo muy típico, es Carlos I de España, ¿no? Bueno, o de Castilla, ¿no? Etcétera, pero que quinto de Alemania, ¿vale? O sea, estas cosas suceden. Vale, fijaos esto, moneda curiosa, ¿no? 1814, Fernando VII, Guayana, Medio Real, ¿vale? Pues interesante, el castillo a la izquierda, no, perdonad, el león rampante, ¿no? De león, pues en la banda izquierda y en la parte derecha pues vemos el castillo, interesante, ¿vale? Repintada, esto quiere decir que la repatinaron o de algún modo le hicieron alguna cosa, ¿vale? Seguramente eso es lo que ha hecho que alguien no la quiera. Bueno, fijaos que ya damos un salto porque estamos pasando ya de Fernando VII a Isabel II, 1864. Fijaos que aquí ya se ve como los sistemas de acuñación mejoran espectacularmente, la moneda ya está muy bien hecha, ¿vale? Isabel II, Segovia, ¿vale? 25 céntimos de real, ¿vale? Aquí fijaos que, bueno, el estado de conservación es bonito, ¿vale? Para el que colecciona antigua pues todas estas monedas están súper bien, ¿no? Luego los que coleccionan centenario y tal las ven fatal porque quieren la perfección, que sean espejos prácticamente. Otra, 1877, bueno, esta es la típica moneda de, digamos, de 5 céntimos o de 10 céntimos que todo el mundo tiene pero que todos la tenemos súper gastada, ¿vale? O sea, tú ves la típica bandejita en un mercadillo y están hechas polvo, ¿no? Pues bueno, a veces si alguno se quiere entretener para, digamos, a tenerla, pagar algo y tenerla mejor, pues aquí tenéis una, excelentemente bien conservada, ¿de acuerdo? Y está encapsulada, Fijaos que no me hace falta ver que está encapsulada porque si os fijáis le parece como que le faltan trocitos a la moneda en los bordes y eso, digamos, es la grapa que inmoviliza a la moneda en la cápsula, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy muy fan de las cápsulas, pero bueno, si alguien lo encapsula y no nos cobra el encapsulado, ¿no? Pues es una manera de que esté intacta hasta que nosotros reventemos la cápsula, ¿vale? Es como una cápsula del tiempo, ¿vale? Aquí un pelón de estos, un Alfonso XIII, bueno, todo esto no, digamos, no es tanto mi estilo, ¿vale? Pero bueno, es moneda de centenario, ¿vale? Aquí tenemos un franco, ¿qué le pasa a este franco? Vale, supongo que está muy bien conservado para lo habitual, ¿no? O sea, todo el mundo tiene todas las de franco o casi, pero que estén ahí en plan espejito, casi sin circular, ¿no? O muy poco circuladas, eso ya es un poco más difícil, pero bueno, nueve euros, o sea, ya lo veis. Esta moneda es lógico que con esas manchas que tiene el generalísimo, pues que no, que no se venda, ¿no? ¿De acuerdo? Veinticinco euros, plata. Bueno, y aquí tenemos ya, empezamos a tener moneda internacional, de la cual prácticamente no sé nada, pero bueno, aquí, pues un trío de bustos, ¿vale? Veinticinco años del imperio alemán, níquel dorado, bueno, curioso. Las monedas extranjeras, muchas veces, puede haber cosas interesantes que no se venden porque la gente en un país no colecciona lo de los otros países, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser a veces interesante. Esta moneda, la de Birmania, es chula, me ha llamado la atención, pero cuando he visto el dinero, o sea, el precio, 150, pues digo, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé nada o casi nada de Birmania, ¿no? Es una tanca, en todas esas zonas sí que es verdad que la tanca es un poco como la moneda típica que hay, es un tipo de divisa, digamos, ¿vale? O hay otros países que también utilizan tancas, ¿vale? Es bonita, pero claro, es que por 150 euros igual tienes un Nerón, ¿me entendéis? Y que para nosotros tiene, pues, más connotaciones, digamos, culturales, ¿no? 110 euros, está algo más barata, si no recuerdo mal, que las últimas monedas cuchillo, ¿vale? Esto también es muy interesante, o sea, el que coleccione de todo, a ver, es muy espectacular tener una moneda cuchillo, de estas, fijaos, del 400 al 220 antes de Cristo, ¿eh? De la dinastía Zhu, ¿vale? Hay mucha falsificación, entonces, pues, este tipo de monedas yo recomiendo comprarlas en casas de subastas, porque como mínimo les puedes decir a ellos, oye, que esto era falso, que qué me habéis dado, en cambio, en un mercadillo, pues esto, todo lo que sea chino, es muy peligroso, he visto mucha cosa falsa, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí tenéis otra, ¿vale? Que son prácticamente por un estilo, ¿vale? Están chulas estas, ¿eh? El mejor catálogo es el de David Hartill, al menos para gente que no sepa chino, ¿vale? Está en inglés, pero con eso clasificas casi todo, ¿eh? El Cast Chinese Coins, ¿vale? Está guay el libro, lo que pasa es que está blanda, entonces, recomiendo meterle un forro así, como cuando forrabais los libros de la escuela. Bueno, Honduras, ¿vale? Yo tengo familia en Honduras, ¿vale? Curiosamente, bueno, al final todos somos de todos lados, ¿no? Y, bueno, el triangulito este es muy típico de las monedas de Honduras, ¿vale? 20 euros, bueno, es que es eso, por 20 euros tienes monedas con 2000 años de antigüedad, a veces, ¿no? Entonces, coleccionar esto, si eres de Honduras o te interesa mucho la zona, pues entonces sí, ¿no? Pero es más fácil que se queden sin vender, ¿no? Cuando lo estás vendiendo en otro país, ¿no? En un París distinto. Irak, Israel, me voy saltando así cosas. Italia, por ejemplo, esto ya es más antigua, esto ya pues me llama un poco más la atención, pero las manchas son feillas, ¿no? Pero bueno, es un bellón, ¿de acuerdo? Por eso asoma quizá el cobre, ¿eh? Por debajo, ¿vale? Bueno, interesante. Lo interesante a veces de tener monedas de estas así europeas, antiguas, de países diferentes, es que te das cuenta que el estilo de hacer monedas es similar a las monedas de tu país. O sea, tú pillas a lo mejor monedas de la misma época, pero en Francia, en Italia, ¿vale? O en Inglaterra, en Alemania, y te das cuenta que hay cosas como que se nota que son de la misma época, ¿no? Entonces, bueno, tiene su interés a veces tener ese tipo de monedas. Pero claro, tiene que ser cuando las pillas a precios, digamos, de risa. Bueno, esto es la moneda de Víctor Manuel III, segundo, perdonad, ¿vale? De Florencia, bueno, digamos un poco lo mismo, ¿no? Este es Humberto I, ¿vale? El del Mostacho, tiene un bigote tipo Nietzsche, ¿no? Bueno, tiene su gracia. Esta estrella de cinco puntas ya se ve que es marruecos, pues, estas son monedas muy baratitas, ¿vale? Hay mucha figura geométrica, en la decoración de países islámicos. Y bueno, aquí tenemos una moneda de dos euros, Mónaco, aquí parece, a ver, Alberto, ¿no? Alberto es el de atrás y entiendo que debe ser la mujer, ¿vale? Lo de Alberto tiene mucha, es muy interesante, ¿no? Porque yo, bueno, durante muchos años pensaba que Alberto no se casaría nunca por tener, me daba la sensación que, esto es una sensación mía, ¿eh? que tenía, digamos, otro tipo de gustos, ¿vale? Pero, bueno, al final, incluso tuvo algún hijo ilegítimo, que incluso yo también seguía pensando, este, está haciendo esto un poco para que pensemos que no tiene otros gustos. Y luego, pues, bueno, al final se casó, ¿de acuerdo? O sea, que me da igual los gustos, ¿eh? Pero, que en un príncipe o en alguien que tiene que heredar, pues, bueno, era bastante exótico, ¿no? ¿de acuerdo? Bueno, otra de dos euros, bueno, todo esto, claro, yo no me lo miro, pero, por ejemplo, para mí pagar 300 euros por una moneda de dos, pues, me da como pánico, ¿no? De hecho, no se ha vendido. Aquí otra igual, ¿vale? De Alberto, ¿vale? 500 euros, que claro, esto, además es que valen esto porque son monedas que ya se han fabricado expresamente, digamos, para que sean raras. Entonces, esto realmente, bajo mi punto de vista, ¿eh? Es una adulteración, es una degeneración de lo que es la numismática, ¿vale? O sea, no me importa pagar por una moneda porque quedan pocas o porque realmente acabó siendo escasa, pero que ya la hagan con poco, con, digamos, con vistas a venderla más cara de lo normal, ¿no? O sea, que ya la hagan pensando en que la van a vender por más dinero de los dos euros que marcan la moneda, pues para mí, o sea, lo encuentro un poco aberrante. Panamá, aquí con el casco de conquistador español, esto es un clásico, ¿eh? Si veis este casco de conquistador, suele ser Panamá. Este tipo de águilas es Polonia. Es que, solo con ver los símbolos, cuando ya coleccionas, por ejemplo, esto es interesante, por ejemplo, el coleccionismo así, si os gusta mucho un cierto tema, yo que sé, el ajedrez, el fútbol, etcétera, pues también, ¿no? El coleccionar monedas que de algún modo recojan estas temáticas. Puede ser interesante, ¿vale? Pero bueno, 45 euros, yo os digo yo que no los gastaría por moneda tan moderna, a no ser que sea algo que me atañe, ¿no? Bueno, esta es curiosa, ¿no? Tiene un mapa de África. Bueno, son curiosidades. Bueno, aquí tenemos ya una moneda más interesante, una moneda de Siberia, supongo que debe ser ceca de Caterinomburgo, no, supongo que será de Novodel, ¿vale? Bueno, supongo que el Novodel debe ser una ceca más rara, ¿vale? Y bueno, las monedas rusas de estas épocas son muy interesantes, ¿vale? Porque son como rudas, o sea, es algo espectacular, ¿vale? Pero bueno, esta debe ser rarita. Una moneda muy gastada de Catalina, segunda, ¿vale? San Petersburgo, está muy gastadita, ¿eh? Bueno, esta es la típica moneda suiza, la del, ¿vale? La del señor así con, con la capucha, ¿vale? Bueno, son clásicos, esta es Argentina, perdona, Turuguay, ¿vale? Estas son monedas muy típicas, pero bueno, en un estado aceptable, yo creo que estas monedas las podéis encontrar en mercadillos, o sea, es mejor buscarlas en mercadillos, este tipo de monedas. Y aquí tenemos los famosos lotes, ¿no? Los lotes son interesantes, por ejemplo, porque el hecho de que no veamos que hay, es una manera, digamos, de que, por ejemplo, hay gente que a veces se ha planteado el blanquear ejemplares, ¿no? Entonces, los lotes pueden servir para eso, quizá, ¿vale? porque claro, aquí no vemos bien bien todas las monedas, te enseñan una parte, ¿no? Entonces, bueno, puede haber alguien que tenga la tentación de, entre comillas, blanquear alguna moneda diciendo que formaba parte de ese lote, ¿no? Si lo hacemos con intenciones, digamos, sanas y, digamos, y honestas, en los lotes muchas veces no hay grandes conservaciones, pero para el que le gusta estudiar algo, o quiere familiarizarse con un tipo de moneda, etcétera, o una época, pues es una manera de tener un montón de monedas por relativamente poco dinero, ¿vale? O sea, fijaos, 90 euros y tienes unas cuantas, ¿no? O sea, eso está interesante. Bueno, son pequeños lotecitos, Guerra del SEGA 2, esto es un Louis XVIII, supongo, ¿vale? La grande, bueno, la otra, las pequeñitas esas, no las tengo tan vistas. Bueno, estos son carteritas de, ¿vale? De distintas cosas, ¿vale? Aquí también hay euros catalanes, me parece ver, ¿vale? Tiene gracia, ¿no? Porque lo de diferentes países, pero bueno, es interesante, pero no, no es mi coleccionismo. Fijaos, aquí un Carlos IV, entiendo que estos son medallitas, ¿no? Vale, las medallas son interesantes, muy interesantes, ¿vale? Fijaos, 1789, Carlos IV, Jerez de la Frontera, ahí el caballito, ¿vale? Es una medalla, es un Jerez de la Frontera, ¿vale? Medalla de proclamación, ¿vale? Módulo de dos reales, quiere decir que, en teoría, es como una moneda de dos reales, ¿no? Pero, digamos, hecha medalla, ¿de acuerdo? Bueno, es interesante, a veces te reflejan un poco, es un reflejo de la época, ¿vale? También, bueno, es que es muy típico lo de las medallas de proclamación, pero hay muchas, o sea, seguro que debe haber gente que colecciona solo medallas de proclamación. Maximiliano II, bueno, aquí hay muchas cositas y curiosas, ¿vale? Centenario del descubrimiento, yo, por ejemplo, esto, a mí, personalmente, las medallas conmemorativas, de, que han pasado, no sé cuántos años, desde que pasó, no sé qué, a mí, personalmente, no me gustan. O sea, una que diga, 500 años del descubrimiento de América, o tal, no sé, lo veo como algo ya forzadito, en cambio, si, si hacen una medalla de proclamación en el momento en el que el rey accede al trono, sube al trono, eso ya me parece más, más interesante. Barcelona, centro artístico musical, bueno, este es coleccionismo local, en realidad, ¿eh? Francia, el duque de Angulema, bueno, este es el típico ejemplo, de que a través de medallas podemos tener, bustos, o tenemos poder, la representación, de personas, entre comillas, más secundarias, de una época, ¿vale? Incluso a veces, por ejemplo, familiares del rey, que no salen en las monedas, políticos, ministros, artistas, ¿vale? Esto suele pasar mucho, ¿vale? Bueno, aquí un edificio, esto es una medalla más curiosa, ¿no? 1893, bueno, son medallitas, ¿vale? Todo esto se puede pasar así más, fijaos que se queda sin vender muchas veces, ¿no? Muchas de estas medallas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tienen menos coleccionismo. Bueno, y aquí me resulta interesante, ¿vale? Y demuestra que el tema de los punderales poco a poco va entrando, pero que, claro, tiene mucho menos público, ¿no? Esto, por ejemplo, es el típico juego de vasos anidados, nos dicen que son francesas, entiendo que debe haber una marca en la tapa, que debe ser la inicial de Francia, ¿vale? Y está incompleto, para ir bien, pues debería tener la tapita, que sería, cuando se van haciendo los pequeños, debería haber el penúltimo, que es la cazuela más pequeña, y luego una especie de tapita, que podría tapar la cazuela más pequeña, ¿vale? Si no hay esa cazuelita, digamos, la cazuelita pequeña, y la tapita, que está dentro de todo, digamos, pues quiere decir que el juego está incompleto, ¿vale? La cual cosa no debe preocuparos mucho, es decir, el que colecciona esto, porque quiere aprender y tal, tampoco es necesario que estén todas, lo que es importante es que tenga marcas, que tenga, digamos, símbolos de lugar, de año, ¿vale? Eso es con lo que realmente vais a disfrutar, no tanto con el hecho de que estén todas las cazuelitas, ¿vale? Pero fijaos que van apareciendo, ¿eh? Esto quiere decir que, bueno, comienzan a ver que potencialmente puede haber un coleccionismo de esto, y, a ver, quiero pensar que yo he influido un poco. Vale, Turquía, esto me llamó la atención, fijaos, balanza, porque esto, ahora recuerdo que esta pieza la vi en algún momento, o sea, lo que pasa es que igual lo vi hace un mes o así, y ahora ya ni me acordaba. A ver, Turquía, balanza para pesar monedas, o sea, esto, esto me llamó, sí, es verdad, me llamó la atención, o alguien me lo enseñó, una captura, algo así, ¿vale? Es muy interesante, 25 euros, yo creo que está bien, es una cosa muy friki, pero, claro, hay una que está rota o algo así, ¿vale? Y, y realmente al final no lo pillé, porque coleccionar todas las monedas así del mundo y de todas las épocas ya es muy amplio, si encima me pongo a coleccionar todos los ponderales del mundo, y todas las balancitas del mundo monetarias, pues ya sería como una locura, ¿no? Vale, pero, pero es interesante, es interesante, ¿vale? Además exige mucho trabajo, porque, claro, está en árabe, tendré que mirar a ver los números en árabe, es más, tendré que investigar el sistema humanitario de Turquía, es todo un lío, ¿vale? Pero bueno, medallitas, las medallas tienen el problema este de, muchas veces, de que el engarce, ¿no? Que hace que no se, que no se puedan guardar bien, a lo mejor en, en cápsulas, en hojas de álbum, en, en bandejas, es un poco complicado todo esto, ¿vale? Bueno, ya lo veis, ¿vale? Medallas allá por rillo, ¿eh? Es que esto es un coleccionismo casi infinito, el que coleccione medallas, que lo haga por temas estéticos, o por temas de temática, o sea, de que el tema le interese mucho, ¿vale? Porque si no, es como un pozo sin fondo, o sea, le va a quedar muy anárquica la colección, no, crecerá de manera completamente desordenada, caótica y caótica. Bueno, y aquí algún billete de Burgos, que no, que no se vendió, claro, un papel por 600 euros, los de, los de billetes, bueno, sabéis mejor que yo, de estos temas, pero claro, asusta un poco. Bueno, pues ya lo veis, yo creo que había cosas interesantes, o sea, yo, de, de esta subasta, pues ya lo veis, hubiera, hubiera ido, claramente a, a la moneda de, de Nerón, ¿vale? O sea que, bueno, ahora aquí han vuelto a salir todas, pero si, o sea, aquí era esta, esta por ejemplo me hubiera gustado mucho, y alguna otra que os he enseñado. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado, que hayáis visto un poco la técnica del buitre, ¿vale? O sea, el, el esperar, digamos, a que todo el mundo se pelee por las monedas, que se, se pujan y se contrapujan entre ellos, y luego, pues miráis a ver qué queda, porque muchas veces, ah, quedan cosas, ah, muy interesantes. Pues bueno, ya nos veremos, y hasta la próxima.